Bueno, bueno mi gente, aquí estamos con otro contenido más, miren qué pasa aquí en La Paz, en la Plaza Barrio, aquí las autoridades no hacen nada, la verdad, miren ahí están las autoridades, no están haciendo absolutamente nada, fuera otra persona de aquí, nacional, yo creo que hasta ya lo hubieran llevado preso. Sí, ya lo hubieran ya enchuchado, incluso al muchacho que está ahí con ellos, de camisa gris, él les fue a decir que por qué permiten eso, que un americano esté aquí sacándolos el dedo a todos y no hacen nada, le iban a poner multa, le quitaron los papeles para ponerle multa y al que está sacándole el dedo a toda la gente, pues a él no le han dicho nada, pues lo dejan ahí, y eso no puede estar pasando en nuestro país. Así es, así que tienen que ser las autoridades, ahí están las autoridades, ahí están tanto las del CAN y los azules. Sí, los azules, así no pasa, no pasó nada, si uno de nosotros fuera a decirles algo a ellos, o uno de nosotros nos pudiera sacarle el dedo, ahí sí ya lo, me imagino que ya nos hubieran escuchado, nos hubieran llevado al penalito. Así es. Le apuesto que si yo me voy a poner al gringo y le saco el dedo a él, a él personalmente, ahí rápido las autoridades me van a escuchar a mí, me van a llevarme. Así es, así que bueno, yo no sé, la autoridad es que es lo que piensan ahorita, por lo menos ya le vieran poner un estopa, para que no esté haciendo esos gestos. Es un gesto de sacar el dedo, ahí viene el coche bomba, así que grábelo también, a ver qué dice el coche bomba. Allá va a andar vendiendo ahorita, hasta el coche bomba. Miren ahí, el coche bomba. Miren el coche bomba, grábelo. El coche bomba, que pensaste lo que te está haciendo el gringo. Ve, miren, miren qué le está haciendo. Miren, lo que está haciendo. ¿Qué cree usted que le está haciendo con los dedos? Gringa. ¿Qué pasó, gringa? Ajá, así de alfai adígale, así de alfai adígale, así de alfai adígale, así de alfai adígale. O también saque el dedo, así como hay alfai adígale. Tendé vueltos, que es el chorizo. Y se agacha, menos piso. Bueno, ahí leen sus comentarios, ahí suscriptores. No, macho, homosexual. Yo creo que es un rito que anda haciendo él, bambito. Acuérdese que todos los... ¡Ven a la policía! La puta está a ver. ¡Ven a la policía! Bueno, mi gente, ahí usted deje su comentario que les parece, porque miren el regreso de ahí, ya hay autoridades y no hacen nada, la verdad. La verdad que está haciendo como un show aquí este gringo. Así que bueno, cada quien con sus cosas va, pero bueno, ahí deje su comentario que les parece. Aquí aparte del canal de Lucy Henry S.B. dejamos este video para todos ustedes.